Un saludo a todos los amigos de la prensa, que estoy aquí a nombre de la ciudad, también de la vida, y una servidora de estatística. En los que recibimos con mi corazón, en el señorito de las palabras, que estaba escuchando de verdad, nos ha alimentado nuestro espíritu, nuestra alegría permanente, y queremos quedarnos contigo, queremos quedarnos contigo, con su experiencia, con su alimento, en el día de 72 años, como la que siéramos todo, es así, desde los años, en 1944-2012, salieron todos los periódicos del mundo, acaban de hacer un lindo evento. Y nosotros celebramos esto, y el día de tu presente, y de verdad agradecemos el evento en el que ya no hay de vida, y el día de hoy ha sido una alegría, muchísima felicidad, mucho dolor, y se quedará en nuestros corazones, porque es por la noche muy importante y es grato, Carlos, es grato para mí, entregarse el reconocimiento que te nombra, huésped de esta ciudad, huésped de la ciudad, huésped de la ciudad, huésped de la ciudad. Muchísimas gracias, el nombre es mi señor, el nombre es mi señor, el nombre es mi señor.